Hola, hoy les voy a contar una experiencia que viví saliendo de la escuela, horrible. Bueno, yo normalmente voy por las mañanas, pues a la universidad. Entonces salgo alrededor de las dos de la tarde. Entonces un amigo nos agarra a mí y a otros amigos, pues a tomar lo que es el camión. Bueno, entonces estábamos pues muy a gusto esperando el camión, ya que ya venía porque estaba el semáforo. Y estaba el puto sol a lo que daba, horrible. Entonces, pues se pone en verde el semáforo. Bueno, y pues yo bien feliz porque viene el camión, dije ya no me vaya este puto sol, ¿verdad? Entonces soy la única que toma ese camión y mis compañeros toman otro camión. Y pues, y pues como yo bien linda, bien hermosa, pues yo me despedí de ellos y dije bueno mañana los veo, ¿verdad? Y venía el camión, yo bien feliz porque ahí venía la casa. Y que le hago la puta palabra camión. Y si se para el pendejo, pero muy adelante. Entonces yo diciendo lo lejos, adiós, adiós, nos vemos mañana. Entonces al momento que yo iba a subir, pinche camión le da. El pendejo. Le da el camión. Y yo me quedo ahí con una vergüenza porque dije, seré la carrilla de mañana. Y en serio no sabía qué decir, dije, pinches culeros se van a burlar de mi mañana. Me van a agarrar de carrillas estos tenejos. Entonces, y lo peor de todo es que me vieron, me vieron que el puto camión ahí me dejó. Y se fue el pendejo, pero venía otro y no era. Entonces, como pinche menza, tuve que regresarme a donde estaban mis amigos. Porque obvio no me iba a quedar en medio del sol, toda pendeja, esperando a ver a qué horas pasaba el otro. Y pues tuve que aguantar risas, carrilla, bullying de ellos. O sea, es horrible, es horrible. Lo peor de todo es que tienes que llegar sonriendo. Sonriendo para que esos pendejos no se rían de ti. Ah, putos mensajes. O sea, y todavía te pendejos cuando subes y dices, ah, cóbreme a estudiante. Y el pendejo te dice, estudiambre. Y yo así de, mira pendejo, yo te voy a contratar. Es más, no pendejo, sigue camionero. Pero bueno, si preguntan si llegué con bien a mi casa, sí, sí llegué con bien. Tarde, con ronchas en la piel, por el maldito sol. Así que se les pasa de su mente en la madre. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos un molesto. Y pues sobre lo de las paradas, que no se paran, toquen la madre atrás. Toquen la madre atrás al camión, así no se para el cabrón. Y nadie.